Primero que nada agradecer a todos los que están presentes hoy para la inauguración del camping Ricardo Richard Dewey, yo soy la hija Agostina Dewey y... Como muchos ya saben, mi papá trabajaba en el gremio di y noche Y la más linda era que cuando llegaba a casa, siempre llegaba a la casa con una sonrisa diciendo Soy el mejor Es y fue una persona única que siempre ayudó o intentó ayudar a todos Me dejó muchos valores, pero siempre me decía que ayude mucho Hasta las personas que me decían el mal, porque todo volvía Me parece muy injusto que hoy sea mi papá que se fue Lo único que pido es que lo recuerden Que no lo olviden Tal y como era, lleno de amor y felicidad Por último, les quería dejar la frase que él me decía a mí cuando yo bajaba los brazos Que siempre la cantábamos, que era de Gustavo Cerati Que era, tardan en llegar, pero al final hay recompensa Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos